¡Hola mi gente linda y hermosa! Bienvenida a Cocionando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están todas mi gente en el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy voy a compartir con ustedes unas riquísimas pechugas de pollo empalizada. Es súper, súper fácil. Lo que vamos a hacer es sazonar el pollo primero y después vamos a untárselo a huevo batido y después a pan rallado. Y eso es todo. Freírlo. Lo pueden servir con ensalada si desean o con arroz. Yo lo serví con arroz, con vegetales y ensalada al lado. Súper fácil, deliciosa. Espero que todos ustedes lo puedan hacer y disfrutar muy pronto. Vamos a empezar con cómo hacer estas riquísimas pechugas de pollo empalizada. Empecemos con dos libras de pechuga de pollo. Lo que hice primero fue enjuagarlo o lavarlo con jugo de limón y vinagre. Después lo enjuague en agua y lo puse en este bol. Por aquí tengo el pan rallado que voy a usar. Este es sin gluten y ya viene sazonado, pero ustedes pueden usar el regular también. Cuatro dientes de ajo majado o picadito o en polvo. Tres huevos enteros. Dos cucharaditas de pimienta. Media cucharada de pimentón en polvo. Media cucharada de orégano en polvo. Y media cucharada de sal o al gusto. Vamos a empezar a sazonar nuestra pechuga de pollo. Vamos a empezar agregando jugo de medio limón. Vamos a agregar el ajo majado, el pimentón en polvo, la sal, la pimienta y el orégano en polvo. Vamos a mezclar muy muy bien, que todos los ingredientes estén incorporados. Y ahora vamos a continuar con la receta. Por aquí tengo ya los tres huevos batidos. Agregue un poquito de sal y pimienta para sazonar los huevos. Y también tengo el pan rallado. Vamos a empezar cogiendo una pechuga de pollo. Vamos a untársela o cubrirla con el huevo batido. Y después agregárselo al pan rallado. Asegurándose que la pechuga de pollo esté bien cubierta con el pan rallado. Como pueden ver, estos pasos son muy muy fácil. Y vamos a hacer estos mismos pasos con el resto de las pechugas de pollo hasta que todas estén bien empanizadas. Y así quedaron el resto de la pechuga de pollo bien empanizadas. Ahora nos toca freírlas. Estamos friéndolas a fuego medio. En el sartén agregue aceite de aguacate. Y estoy agregando una por una. Por favor, tengan cuidado en no quemarse. Lo que voy a hacer ahora es freírla de un lado primero por 4 a 5 minutos. Y después voy a portearlas y freírlas de nuevo por 4 a 5 minutos. O hasta que las pechugas de pollo estén bien cocidas por dentro. Y ahora lo que vamos a hacer es poner las pechugas de pollo en toalla de papel para que absorba el aceite. Ya cuando terminemos de freír todas las pechugas de pollo empanizadas, así quedaron súper deliciosas, riquísimas. Espero que todos ustedes lo puedan disfrutar muy pronto. Mi gente, ¿qué les pareció estas riquísimas y jugosas pechugas de pollo empanizadas? Espero que lo puedan hacer muy pronto y disfrutar con su familia. Si les gustó esta receta no olviden enreglarme manitos arriba. Y tampoco no olviden suscribirse a este canal mi gente para más recetas como las que ustedes vieron hoy. Súper fácil de hacer y deliciosa para comer. Yo soy la Sembely y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye.